y así fue el tremendo susto, el susto de sus vidas, de los viajeros de un avión de la compañía Volaris, filmaron los videos mientras se encomendaban a Dios y luego los publicaron en redes sociales, el vuelo iba de Tijuana a Monterrey cuando entró en una de tantas tormentas que afectaron el norte de México durante el fin de semana, lo que no sabían los viajeros en ese momento era que la nave ya tenía dañada el parabrisas. ¿Firma intenciones? ¿Todo bien? Tenemos los parabrisas quebrados en el Polaris. ¿Quiere alguna asistencia? ¿Quiere aterrizar hacia Santillo? Sí, de favor, hasta Torreón, si se puede. La tripulación reaccionó a la situación meteorológica e hizo el reporte al servicio de tráfico aéreo. El vuelo fue a la ciudad de Torreón, en Coahuila, donde aterrizó afortunadamente, sin mayores complicaciones. ¡Gracias!